Música Así comenzaba el año nuevo en el distrito Pasaitarra de Trincherpe. Minutos después de las 12 de la madrugada, una bengala lanzada por una persona que estaba celebrando el año nuevo. Hacía arder en llamas dos edificios de Euskadi y Tórbide. A la consecuencia, 42 familias desalojadas minutos después de comer las uvas. Para hablar de este incidente, para hablar de este incendio, tenemos con nosotros a nuestro compañero Miguel Tellería. Miguel, vaya manera de comenzar el año. Doloroso, doloroso porque es que además esa impotencia que sientes cuando estás viendo que tu casa se quema, que tienes que salir con lo puesto, que es que no hay más para salir a la calle y que se te viene todo el mundo, que pueden ser todos tus ahorros metidos en esa casa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ese es un problema y muy gordo. Y dentro de lo que cabe, han tenido suerte de no tener desgracias personales, porque ya hubiera faltado que aparte que se te quema la casa, que se te hunde la casa, que hubiera habido alguna desgracia personal. Yo, de todas formas, a mí cuando nos llamó mi cuñada diciendo que se estaban quemando las casas allí en Trincherpe, se nos quitaron las ganas de fiesta. Ya para nosotros, toda la familia fue un poco el estar hablando de otros temas que no tenían nada que ver con la fiesta. O sea, es de verdad muy triste, muy triste. Queremos recordar a todos los afectados que nos pueden estar viendo que han puesto un punto de información en la tenencia de Caldía de Pasajes en Trincherpe. Entonces, todo el que tenga alguna duda, quiera hablar sobre su caso particular, casos concretos, pues tiene ese punto donde le van a asesorar. Esta mañana, la alcaldesa Amaya Aguirre Gaviria ha recibido la visita del consejero Asurdo y también ha estado el diputado general Martín Garitano. Las tres instituciones coinciden en que hay que trabajar conjuntamente para poder dar solución a los afectados, a los problemas de los afectados cuanto antes. Vamos a escuchar lo que decían esta mañana ante los medios de comunicación. En el momento actual, las personas que allí viven están realojadas en un hotel y el resto ha ido a casas de sus familiares. Por parte del Ayuntamiento, el objetivo principal ha sido dar respuesta a todas las necesidades que han ido surgiendo por parte de los vecinos. También muestra del interés que han demostrado distintas instituciones. Tenemos aquí hoy a Gobierno Vasco y a Diputación. Ellos os van a contar un poquito qué nos van a traer a pasaya. Y antes de nada, antes de darle la palabra, yo sí quiero agradecer el trabajo que han hecho los bomberos desde la noche del 31 hasta hace pocas horas, también el trabajo de la Guardia Municipal y sobre todo la de todos los pasaitarras que se están volcando en presentarse aquí, preguntar en qué pueden ayudar, qué pueden facilitar, ropa, necesidades básicas a cubrir. Desde el momento que tuvimos conocimiento de la situación que se estaba produciendo en Pasaya, los servicios sociales de la Diputación han estado aquí presentes, se ha contribuido a reubicar a las familias afectadas. Vamos a prolongar las ayudas de emergencia porque en estos días de fiesta, 72 horas es poco tiempo para tomar decisiones que puedan ser importantes en el medio y largo plazo. Y seguimos en contacto con el Ayuntamiento y también con Lusco Jarraliza para que cada uno en el ámbito de sus competencias controlamos a paliar los efectos de este desastre. De alguna manera, subrayar lo que creo que es muy importante, que es el trabajo en común de las tres instituciones, de la Diputación, del Ayuntamiento y del Gobierno vasco, sabiendo que el verdadero protagonista en este caso es el Ayuntamiento y que los demás estamos en la medida de lo posible para ayudar tanto al Ayuntamiento como a las familias, pero creo que el trabajo en común es muy importante y la coordinación también. Hemos estado reunidos para ver qué medidas pueden ser las necesarias a tomar por cada una de las instituciones y desde el Gobierno lo que queremos aportar es, en el ámbito de los servicios sociales, ayudas económicas en el caso de que fueran necesarias. Por otro lado, viviendas para poner a disposición del Ayuntamiento y de las familias y si fuera necesario, el desarrollo de proyectos arquitectónicos. Decisiones importantes que, bueno, no son tampoco una ayuda total, Miguel, pero bueno, así que... Mira, estabas hablando y después de haberlo oído, estaba diciendo, joder, por una vez se han puesto de acuerdo en hacer las cosas bien. Eso sí que merece un aplauso y fuerte, porque no se les puede dejar a esta gente en las calles, no se les puede dejar abandonados. El pueblo, la diputación, el ayuntamiento, quien sea, tiene que echar del carro para que estos señores puedan volver lo antes posible a una casa, que no sea la suya hasta que se la construya, pero por lo menos que puedan estar decentemente. Con todo el susto que tienen dentro del cuerpo, a lo mejor están todavía ni pensando lo que van a hacer el día de mañana. Lo que sí que queríamos comentar es que el comercio local de pasajes, de Trinchepe, concretamente, se ha volcado con los afectados y, bueno, pues nos informaban de que el lavadero de la avenida Azcuene y también en la cafetería Lecuona han puesto en marcha un mercadillo para poder tener lo básico, ¿no? Para toda la gente que quiera colaborar, pues poder recoger desde ropa hasta cosas tan básicas como un cepillo de dientes, ¿no? Al final son pequeñas cositas que tenemos en el día a día y que nos hacen falta y que cuando desaparecen, pues las echamos en falta, Miguel. ¿Te das cuenta, como suelo comentar muchas veces contigo, que el pueblo en sí, que no es malo? Que el pueblo cuando tiene que arrimar el hombro, arrima enseguida. Tú, que voy a contar un detalle, ya sabes que también el día Nochevieja, por la mañana, se quemaron dos edificios allí en Trinchepe, pues una señora tuvo que salir de su casa y se fue a uno de los pisos que se ha quemado, una de las casas que se ha quemado. Fíjate tú, esa señora, qué mala suerte. Se escapa del incendio de la mañana y se mete en el incendio de la noche. ¿Qué le puedes decir a esa señora? Abrazarle, darle besos y ayudarle en todo lo que puedas. ¿Qué le tienes que meter en tu casa? Pues la tienes que meter en tu casa. Precisamente, Miguel, tenemos el testimonio de esta vecina que nos contaba cómo precisamente vivía el primer incendio y también el segundo, horas después, en Euskadi y Torbidea, en Trinchepe, la escuchamos. Que dimos un grito que fue horroroso, la verdad, porque ya se han librado por chiripa, mis hijos. Se han librado por chiripa. Y yo, porque estoy en el primer piso, pero el ver también la sensación que ves del balcón, oye, que aquellas llamaradas de fuego, con todas las ropas quemadas caían a mi balcón, a todo, bueno, fue horrible. ¿Ese de por la mañana, no? Sí, eso fue sobre las doce y media, por ahí fue. ¿Usted estaba en casa y fue la cancha la que le dijo que saliera o cómo? No, sí, me vinieron a llamar, yo no me enteré de nada. Yo a la una había comido y yo estaba viendo la tele, pero luego cuando vi fuego y que vinieron los bomberos y todo, ¿qué pasa aquí? Y salí, me agarraron enseguida y me dijeron, ¡fuera! Salí de la casa de mi hija, bueno, primero al bar, estaba yo, luego vinieron mis hijos, me llevaron a su casa. Y a las doce y pico, allí, desde el quinto piso, sin luz y sin nada, tuvimos que bajar, por la escalera, como sea. Yo no sé cómo no me dio, ahora estoy muy nerviosa, he hecho 84 años que tengo y estoy nerviosa y estoy bien porque estoy en casa de mis hijos. Pues sin duda uno de los temas más importantes, sobre todo para los afectados de este siniestro, pues es el tema del seguro. ¿Qué es lo que ocurre cuando se nos quema la casa, cuando tenemos un accidente como este, un incidente como este? Para hablar de esto, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Josema, es precisamente un parte del equipo de la oficina MAFRE de Trincherpe, en la plaza de los Gudaris. Arrachalde, buenas tardes, Josema. Arrachalde, van, Xavi. Bueno, pues oriéntanos un poco. Se han quemado dos inmuebles en Trincherpe, los vecinos, ¿qué tienen que hacer ahora? Bueno, si me permite, Xavi, antes de nada, pues mostrar nuestra solidaridad por parte de la oficina de MAFRE y por MAFRE en general, ¿no? Por parte de la oficina de Trincherpe y por MAFRE en general, con todos los afectados, que es de imaginar que no se le estarán pasando nada, nada, nada bien. Entonces, bueno, ya ahora entrando a la pregunta que me estás comentando, bueno, me imagino que a estas alturas, pues ya les habrán guiado qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, en un siniestro de la magnitud de la que estamos hablando, que es lo que ha ocurrido aquí en el distrito, en Pasaya, en Trincherpe, concretamente, pues lo primero que tendríamos que haber hecho es ponernos en contacto con los seguros, ¿no? El que tiene seguro, el que no tiene seguro, pues en estas magnitudes, y como no ha podido ser de otra manera, pues el ayuntamiento ha abierto una oficina de información, pues a través de esa oficina de información, pues están dando los pasos para intentar paliar o minimizar la situación. Claro, porque una pregunta que te quería hacer, perdóname, José Omar, si una persona no tiene seguro, ¿en qué situación se encuentra? ¿Tiene alguna salida? Pues en una situación muy desamparada, aunque suene crudo y cruel. Entonces, la salida que pueda tener puede ser las ayudas que se puedan, o las instituciones puedan crear para esta situación. Pero si no tienes seguro, no es una situación agradable para esa persona, aunque suene duro. Quizás alguien que nos esté viendo y que nos esté escuchando ahora mismo se estará preguntando, bueno, a mí de momento no me ha pasado, y toquemos madera porque no le ocurra a esa persona, ¿no? Pero una persona que tiene un inmueble, una casa en propiedad, si quiere hacer un seguro, ¿hasta dónde le puede cubrir un seguro? ¿Qué pasos tiene que dar? Bueno, ¿hasta dónde puede cubrir el seguro? Al principio, un seguro bien hecho. Desgraciadamente, la situación económica que estamos viviendo, pues todos estamos muy ajustados de dinero, ¿no? Entonces, las personas, muchas personas, cuando te vienen, suelen venir a mirar el precio. Pero, claro, no estamos pensando, porque nadie estamos pensando, sino no viviríamos que a nosotros nos puede, nos va a ocurrir. Entonces, lo que hay que hacer es un seguro lo más acercado a lo que quiero asegurar. También asegurar el 100% prácticamente es imposible, porque si no los seguros nos costarían muy, 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 muy mucho, ¿no? Pero, al final, lo que es no incurrir en infraseguro, en lo que es el continente que me está dando unos valores catastrales, que ya hay unos baremos ahí, respetarlos, respetarlos. Después, si lo que tengo dentro de casa puedo tener 40.000 euros, por poner una cifra, y bueno, digo, pues aseguro la mitad, y la otra mitad, pues corro el riesgo, ¿no? Pero, al menos, lo que es el inmueble, asegurarlo al 100%, al 100%, o lo más cercano al 100%. Bueno, José, otra pregunta que te queríamos hacer también es el tema pirotécnico, porque sabemos que los seguros también cubren hasta cierto punto, ¿no?, este tipo de artificios. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Cuando son temas de pirotecnia, y yo voy a hacer un seguro sobre lanzamiento pirotécnico, pues hay muchas preguntas y normalmente suele haber muchas, muchas limitaciones, ya que se exigen para realizar esta clase de lanzamientos unas medidas de seguridad y bastante estrictas. En este caso, que ha sido un caso fortuito, en un momento como en el que ha ocurrido, que es la celebración de un final y un comienzo de año, ¿no?, vaya celebración. Pero, bueno, yo creo, quiero pensar que no va a haber ningún problema, que no va a haber ningún problema, puesto que la persona que ha podido lanzar esa bengala, ese cohete, que nos consta por la información que tenemos de que ha sido una bengala, una bengala de salvamento, lógicamente no lo ha hecho a Paira quemar a nada, ¿no?, ni a nadie. ¿Y estas bengalas de salvamento podrían entrar en un seguro también? Claro, porque al final es una bengala que estamos utilizando para algo, para lo que no está diseñada, ¿no? Son bengalas que se utilizan en los barcos, y a micrófono cerrado comentábamos que eso, bueno, tiene un recorrido, que están pensadas para lanzar hacia arriba y no horizontalmente, digamos, ¿no?, que al final es, como parece que se puede haber lanzado. Al final las bengalas de salvamento, la propia palabra salvamento dice, ¿no?, la podemos utilizar en un barco o en el propio monte si nos encontramos necesitados de ayuda, pero no es para utilizar como se ha utilizado, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente, me imagino que las bengalas habrían echado para arriba, o sea, que esos tienen un recorrido de… no es como un cuete que, de hecho, explota arriba y que aún desaparece prácticamente en segundos. La bengala, cuando coge su altura, va bajando verticalmente, puesto que al final es para marcar nuestra situación. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga, no? Bueno, los que vivimos alrededor de la bahía cada día, cada año, o mejor dicho, vemos más bengalas que se están, que se lanzan. Yo, desde mi punto de vista, sin más, si hay se queda, creo que es una pasada, ¿no? Una cosa es que disfrutemos, una cosa es de que echemos cuetes, pero con cosas que no controlamos, con cosas que no controlamos, mucho cuidado, mucho cuidado, ¿no? José Ma, muchísimas gracias por habernos atendido. Esquer Casco, Taurte Berrión. Berrión, Xavi. Otra de las polémicas que ha surgido en torno a este incendio ha sido la falta de presión que había en las bocas de incendios que hay en Pasajes, en Trincher, concretamente. Hubo que utilizar, de hecho, bocas de San Sebastián para poder apagar este fuego porque parecía que el agua que echaban las de Trincherba, pues, no tenía fuerza, Miguel. Pues eso es algún descuido del ayuntamiento porque esas bocas, precisamente, es lo que más tienen que tener presión para lanzar el agua cuanto más arriba posible, que han tenido que coger de San Sebastián o del otro lado. Lo importante es de que se consiguió apagar el fuego y, sobre todo, que no ocurrirá ninguna desgracia. Pero yo me doy cuenta que las nocheviejas, a media tarde, empiezan los críos a tirar petardos, a tirar cosas, a hacer auténticas gamberradas y salvajadas. Y yo digo, la gente no se dará cuenta del daño que pueden hacer. A este respecto, precisamente, hablaba Mayagui Regaviria porque en rueda de prensa se le preguntaba sobre si existía alguna ordenanza que regulara el uso de los petardos. Decía Mayagui Regaviria que no existía en el ayuntamiento de Pasajes y que ya tan solo conocía una ordenanza que existía en Gasteiz. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Dónde está el problema? En el uso, en la venta, en la licencia. Lo que está claro es que aquí ha habido una evolución. Ha habido una evolución. Hace años, bueno, pues nos trasladábamos a Endaya a comprar petardos y materiales de artificio. Hoy en día existen grandes almacenes, grandes tiendas que venden este tipo de material técnico. Y, bueno, lo que sí considerábamos era prohibir el uso. Si la venta es legítima, es legal, está todo muy controlado. No permitir el uso no tiene mucha lógica. Estaríamos poniendo tiritas. Yo creo que lo que sí hay que hacer es una reflexión importante sobre el uso que se le da a este tipo de material en determinadas fechas. Además, yo creo que muchas veces inconscientemente del efecto que puede tener, la noche del incendio era increíble ver que se estaba quemando un edificio y la gente seguía echando vengalas y cohetes y nadie era consciente de lo que podía suponer un elemento de estas, las consecuencias que puede tener. Y, bueno, más que, y sobre todo en poblaciones como la nuestra, que son edificios antiguos, la mayoría de madera o mixtos, y, bueno, que es muy fácil que pueda ocurrir un desastre de estos. Y la pena de que tenga que pasar algo así para que nos tengamos que poner a reflexionar sobre el tema. ¿Entonces no hay ninguna ordenanza principal aquí en Basaje sobre el uso de material? No existe. Yo la única que conozco, y además que me he enterado hoy, es que en Gastéis, por ejemplo, tienen permitido echar 15 minutos de petardos y a partir de los 15 minutos no se puede echar más. No sé cómo se hace efectivo luego esa prohibición, desde luego que me voy a enterar. Pero, bueno, yo creo que más que la prohibición, creo que hay un vacío en lo que es las licencias y los permisos que se dan, pues, según a mi entender, y esto es una consideración personal. Pues esto es algo difícil de controlar, Miguel. ¿Cómo controlas todos los domicilios de un municipio? Es imposible. Es imposible que los 15 primeros minutos puedas echar cohetes y petardos si están todo el día echando. En Gastéis parece que son los primeros 15 minutos. Decía la alcaldesa que no sabía cómo lo llevaban a cabo, si se podía realizar. ¿Y qué vas a poner? ¿Debajo de cada edificio un guardia para denunciar por si siguen echando? No, yo lo que me refiero es que si fueran cohetes normales y pequeños, que no pasaría nada. Yo me acuerdo, cuando era pequeñito, había unas bombitas que echabas al suelo y hacías plas, y bueno, y te lo pasabas bien, ¿no? Lo único que les fastidiabas a las chicas porque les hacías agujero en las medias, que al saltar se metía allí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que eso es peligrosísimo y eso tenía que estar terminantemente prohibido. Porque ya no solamente en este caso no se sabe de qué ha podido ser o se sabe ya de qué ha podido ser. En este caso, bueno, lo indicábamos también antes en el vídeo cuando hablábamos con Josemán, nos decían que era una bengala precisamente de salvamento marítimo. Marín, vaya. De esas que suben encendidas y bajan encendidas. Exactamente. Pues a ver. Queremos hablar también de los afectados. Esta mañana nuestra compañera Rosa ha estado hablando no solamente con afectados, también con gente del pueblo. Y estos son los testimonios que nos atraen. Chinchapes sigue conmocionado por lo ocurrido en Nochevieja, que no tenía que haber sucedido. Pero bueno, ahí está. Ahora vamos a preguntar a sus vecinos cómo están, cómo están viviendo el momento. Vamos a preguntar a Maricruz, de peluquería Maricruz, cómo lo está pasando ella, qué sentimientos tiene sobre lo que ha pasado. Pues horrible. Horrible porque la verdad ha sido una cosa tan absurda de lo que ha pasado que vamos, peor ya no puede ser. Lo que están pasando esas familias y el susto que nos han pegado, porque han sido dos sustos. Primero aquí, encima, justo en el otro portal y luego pues el resto de más allá del número cinco es. Y vamos, que por unos cochinos petardos, porque es yo lo que pienso, que para mí no hay forma de, no sé, lo veo una manera muy absurda de celebrar la noche vieja con tanto petardo. No sé, hay otras maneras mejores y con menos riesgos, porque esto es el no va más. Aparte que a mí no me gusta nada, pero no soy yo solamente la que no le gusta. Hay muchísima gente, asusta a los niños, a los animales, yo qué sé, que no, que no puede ser, que esto no es manera de celebrarlo. Por mí deberían de prohibirlos, pero totalmente. Hombre, unos petardos pequeños, sí, pero ¿estos están gordos? No. Y encima con este riesgo, que ha sido horrible, horrible. Yo vi las llamas, uff, se me cogieron hasta el estómago, de verdad, ¿eh? Fue una pasada, una pasada, pero mala, mala. O sea, que no va más. Yo creo que todo el mundo está indignado, ¿eh? No soy yo sola. Buah. Todas las clientas y clientes, todas, todas, estamos, además hasta mi familia de Barcelona, de Segovia, todos me llamaron a ver qué había pasado. Digo, pues mira, nosotros gracias a Dios nada, pero que ha sido, bueno, horroroso, horroroso. No soy vecino, pero soy como si fueran vecinos. Familiares que están ahí, que son clientes míos que les he atendido toda la vida y ahora les han visto que hay que darles una mano, porque si no, están un poco perdidos, ¿eh? Y parece que, bueno, pues ahora parece que se están metiendo un poco, pero claro, yo lo que vi el primer día era que buscaron la vida y no se puede hacer. Y por eso yo estoy ahí un poquito y no asesorando, porque yo no soy ningún asesor jurídico ni mucho menos, pero veo las necesidades como humano, como humano. La necesidad que tienen estas personas es que hay 30 o 40 familias, yo no sé, me parece que son 20 familias de un portal, de dos portales, y que necesitan, pues, ayuda de todo. Lo que se sabe es que ha pasado, que ahora dicen que si hay algunos cartuchos de estos de los fuegos artificiales, se ha debido caer, ha debido entrar en la guardilla y entonces cuando se ha atravesado el tejado, lo que sea, y es cuando ha empezado a coger el fuego. A consecuencia, desde luego, creen que es desonada de fuego, de infernillo ni nada a eso. O sea, los detalles que tienen hasta ahora, que no han dado más información, es de eso, pero de ahí, a que digamos, seguro, seguro, no lo sabemos nada. Algunos han tirado una bengala, pero eso ha tenido que ser con pistola, porque para tirar una de esas, eso son bengalas de barcos, mal organizados y luego los bomberos, fatal. Tienen tirando las mangueras con un chorrito así de nada. Bueno, pero eso es según la presión. Sí, pero han tenido que coger agua de San Sebastián, porque aquí no había. Estamos con Ester. Ester, ¿qué piensas tú de lo que ha pasado? Bueno, pues que, en fin, que son unas cosas un poco, demasiado trágicas, demasiado trágicas y que, en fin, que hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace y que es una injusticia esta gente ahora que se ha quedado sin nada y que pienso que... Sí, sí, conozco bastante gente además, sí, gente que, bueno, que incluso, pues, que no están en muy buenas posiciones también y sí, y entonces, pues, oye, pues necesitan mucha ayuda, van a necesitar muchísima ayuda y, bueno, tenemos que colaborar todos porque el barrio se queda, o sea, no es que se queden sin casa, es que es la vida empezar de nuevo. Desde hoy tienen una vida nueva, un año nuevo y una vida nueva. Nosotros que estamos viéndolo, no nos lo podemos creer casi, ¿no?, pero ellos que lo tienen que vivir, ahora mismo hemos estado con una señora, además, que tienen un niño que tiene algo cerebral y la pobre decía, nos hemos quedado sin nada y, bueno, es muy duro. Es que me da muchísima pena por un... por una diligencia que han hecho y, no sé qué decirte, chica, por la gente que se ha quedado y hay gente mayor, pues, que da pena. A mí me parece terrible porque, además, mira, nosotros veníamos de Gaitaro, de Cenar y vimos así como una antorcha grande, grande, grande y duró y además se veía que parecía que se apagaba y volvía otra vez a encenderse y, no sé, con mucha impotencia porque ha pasado esto aquí, pero fíjate tú si esto llega a seguir más hacia aquí porque el viento iba hacia... yo veía desde casa y el viento iba hacia la zona de Alza, pero si va a ir para hacer esa zona de allí, pues, arrasa lo que... Sí, todo, todo. Y después que se ve... hubo mucho follón porque yo veía desde casa la gente, los coches iban hacia San Pedro por la zona esta del puerto, no podían pasar los coches de los bomberos, o sea, me pareció como... como una crisis así en un momento muy puntual. Y después ya enseguida sí que cortaron y ya empezó la cosa a fluir, pero fue horrible. Ya tenemos hasta las cinco viendo aquello. Se apaga, se enciende, se apaga y después la gente. ¿Cuándo has visto en el telediario la gente mayor? A mí me da mucha pena la gente mayor. La gente mayor que, a ver, por mucho que les quieran ayudar ya son gente que no pueden rehacerse, que están acostumbrados a vivir ahí en su casita y ahora, adiós, muy buenas. Y el dinero que supone todo esto. Imagínate, paga una hipoteca aquí, sigue pagando sin casa, después vuelve a otra casa nueva. Se me hace terrible. Que hay unos pisos de alquiler que hay que pagar, unos treinta y tantos pisos en Pasaya para los bonificados. Que el gobierno vasco se va a reunir y les va a dar un dinero. Pero vamos, en concreto, nada. Que hay una tienda de segunda mano para ropa, para no sé qué, para no sé cuántos. Y eso es lo que hay. Pues tan solo nos queda desearles muchísima suerte a los afectados, mandarles todo nuestro apoyo desde esta casa y desear que esto se arregle cuanto antes y que todas las personas puedan volver a tener un hogar cuanto antes, Miguel. Sí, que todas las instituciones les echen una mano, no una, las dos si es necesario, pero ya, para que esta gente no se encuentren solitarios. Para que sepan que estamos todos con ellos. Sobre todo eso. Queremos recordar a toda la gente de Trincherpe que tiene un punto de información para todos los afectados, que está en la tenencia de alcaldía. Se pueden pasar los vecinos, preguntar sobre su caso concreto y, bueno, intentarán asesorarles en la medida de lo posible. Es que recasco, Miguel. Y a eso, regati. Nos vemos la semana que viene aquí en Teledonostia.